La tenemos, gracias, esta vez estamos cerca, cerca de un gran triunfo, pero aquí también es granito, aquí también, tenemos un 16, yo para que me escuchen, pero tenemos que hacer un gran trabajo, hay una gran oportunidad, no significa que la tenemos aquí en la bolsa, hay una gran oportunidad. Vamos a transformar y hacer la cosa bien, pero les pido una cosa, no, 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 no se lo digo, se lo suplico, por favor, necesito toda esta planilla completa de diputados, no, solo necesitamos a toda esta planilla completa para el Congreso Nacional, para poder hacer los cambios que necesitamos, para poder transformar y revolucionar Honduras, para poder gobernar con los 298 alcaldes, así como Valentín, para poder sacar Honduras adelante. Cero insultos, cero insultos, al día siguiente, 10 de marzo, tenemos que darnos un abrazo con todos, tenemos que entender eso, por favor, hay un gran trabajo por hacer, estamos bien avanzado, estamos bien avanzado en la estructuración del movimiento, queremos terminar la planilla lo más rápido posible, por favor, les pido, Valentín, Marquitos, a la gerencia de campaña, les pido que me ayuden para que avancemos enormemente en ese gran trabajo, por favor, es que tienen que estar blanco, como siempre, por favor, yo les digo una cosa, y óiganme bien, aquí me tienen a mí, yo les pongo por ustedes, yo les pongo por ustedes, y así que todo el compromiso de diputados del alcaldes de Valentín, doy mi palabra, vamos a decirme para adelante, yo les pongo por ustedes, vamos a trabajar y a demostrar lo que es el partido nacional, pero cero cristalismo, hay mucho camino por delante que recorrer, por favor, necesitamos, solo porque esta administración, este gobierno, no ande bien, no ande bien, no significa, que es que tenemos el daño aquí, hay que enamorar, no, hay que enamorar a la gente, a trabajar, a decirles por qué, el partido nacional, es el que debe de gobernar, y vamos a demostrar, Dios mediante que nos dé la oportunidad, el 9 de marzo y el 30 de noviembre, les voy a demostrar el trabajo que vamos a hacer, en equipo, todos los que estamos aquí, en un gran equipo, para trabajar, ¿saben lo que me motiva? todo el mundo dice, llegar al poder, a la guayaba, ¿cuál guayaba en los 18 cuartos? ¿cuál poder? ¿saben qué es lo que me motiva? Trabajar y servir, servir a la gente, poder ayudarle, eso es lo que me motiva, pero gracias, les pido, por favor, que estemos, bien claros, con nuestro trabajo, con el hermano nacionalista, para que podamos, enfrentar, lo que nos viene, no es fácil, y tenemos que hacerlo, para todos los que están allá atrás, por favor, lo que nos viene, no es fácil, hay un enorme trabajo por hacer, el 30 de noviembre, va a ser la batalla más grande, que podamos imaginarnos, donde debemos de estar presentes, y siempre, comandora, el partido nacional, es la última línea que queda, de la democracia, y la libertad, que es la última línea, el trabajo, el esfuerzo, que está haciendo todos nuestros diputados, en la bancada, defendiendo el partido, defendiendo Honduras, que eso es lo más importante, debemos de estar firmes, firmes y seguir ese ejemplo de trabajo de género, aquí me van a tener a mí, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga, todas a todas, que los tenga con bien, gracias, bendiciones, por el volumen, gracias, bendiciones, por el volumen, que vivan todos nuestros diputados, 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 ¡Gracias!